Sebastián Ramírez le mandó un mensaje a sus detractores y presentó nueva conquista. El participante de Doble Tentación ha sido criticado en las redes sociales por sus múltiples relaciones amorosas en el encierro. A pesar del término de las grabaciones en Doble Tentación, el reality vive un desfase de un mes en la transmisión de capítulos. No obstante, la final será emitida en vivo una vez que finalice la emisión televisiva. Sebastián Ramírez ha sido duramente criticado en las redes sociales por sus relaciones amorosas con Francisca Undurraga y Elisa de Panisis. Hace unos días, el Seba tuvo un afer con Silvina Varas, sin embargo, lo desmintió ante sus compañeros. Fuera del encierro, el galán del reality se encuentra de vacaciones y tras recibir insultos en su Instagram, subió una foto con su nueva conquista y le mandó un recado a sus detractores. En otro tema sobre Francisca Undurraga hizo un comentario sobre Oriana que desató la furia de la venezolana. En el capítulo de este jueves en Doble Tentación se vivió un fuerte pelea que involucró a Alex, Luis, Francisca y Oriana. Todo comenzó cuando Undurraga conversaba con sus amigas, Julia y Rocío. En eso, escucharon a Oriana decir que ella jamás había dormido cucharita con alguien, a lo que la chilena les dijo a sus amigas que Alex le confesó que cuando él era su tentación, le acariciaban el pecho durante la noche. A pocos metros de distancia, Oriana escuchó, por lo que encaró a Francisca y comenzó a gritar. Te quiero decir una cosa si a ti te ha contado mier para tocarte a ti no sé, pero no inventes porque yo no soy una put como tú. Esa es la diferencia entre tú y yo. Tras la fuerte pelea que se armó, Luis le pidió a Alex que por favor arreglara el malentendido. Luego le pidió disculpas a Oriana asegurando que con pecho se refería al verdadero pecho y no a los senos.